Todos los que alguna vez han querido acercarse al continente helado en una embarcación han tenido que enfrentarse al pasaje de Drake, un tramo marítimo de 808 kilómetros que separa Sudamérica de la Antártida. Sus aguas son famosas por ser las más tormentosas del planeta, con indomables olas de hasta 10 metros y vientos de más de 150 kilómetros por hora, solo algunos consiguen dormir a bordo del buque Aquiles. Algunos ya han navegado por estas latitudes, sin embargo, para la mayoría esta inmensidad de agua y cielo es totalmente desconocida. Muchos transitan por la cubierta con la angustia dibujada en el rostro, y no es para menos. Un viento de 65 kilómetros por hora desfleca olas de hasta 5 metros de altura y el buque oscila de un lado a otro sin tregua. La leyenda dice que el corsario inglés Francis Drake fue el primero que cruzó estas aguas en 1578 con el objetivo de saquear galeones en la costa oeste de América. Una tempestad empujó su nave hasta el paralelo 56 y esa derivación lo convenció de haber alcanzado el término del continente americano. Cuando regresó, nadie le creyó, pero la historia bautizó el pasaje con su nombre. En la tarde del tercer día, la tormenta parece apaciguarse y en el horizonte emerge una fina línea blanca que al cabo de unas horas se perfila como una tierra nevada. A través de los altavoces, el capitán anuncia la llegada al fin del mundo. Y es que aquí apenas empieza la aventura.